Se me antoja a llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde parecerme el amor Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto Se me antoja tu voz que a besarme Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Embriagado con tu querer te pido un... Escucha bien, escucha bien todo esto Fuego en tu piel Y sabes qué Se me antoja todo de prima, pasita Y por los primos de Durango, oiga Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja tu voz que a besarme Se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño Ve que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte, acércate Se me antoja cuidarte, abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Embriagado con tu querer te pido Escucha bien, escucha bien todo esto Fuego en tu piel No tengas miedo, que no voy a hacerte daño Tan solo quiero recorrer tu cuerpo con mis labios Cierra los ojos y desnúdate por dentro Que quiero acariciarte el alma con el aire de mi aliento Sé que tienes dudas y te invadiste Pero no te miento cuando digo que este amor Es el más sincero desde que te vi Tan solo quedarte esta noche para amarte toda De pieza cabeza y dejaré entera mi pasión Amor, mañana con la luz del día Te despertaré a besos y caricias para navegar de nuevo por tu cuerpo Y volverte a volverte a amar Amor, porque este amor es real Y no tengas miedo, chiquitita Sé que tienes miedo, chiquitita Sé que tienes dudas y te invadiste Amor, mañana con la luz del día Te despertaré a ver, mañana con la luz del día Amor, 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 mañana con la luz del día ¿Cómo poder confesarle? Gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo por un beso Si yo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo Llevarle un arroz y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mi suave ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper Robarle lo puedo Y todo Por un beso mamacita Que siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo Llevarle un arroz y decirle a ti que yo Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche ¿Cómo poder abrazarla? Decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper Relasga Romarle y no puedo Chiquitita Porque tú has ido Eres y serás Mi mejor regalo Para ti Entre paz, mucho desayuno y me lo llevas a la cama Desmeras cada día por llenarme de detalles En tu carita hermosa se refleja la ternura Hay miles de razones para amarte con locura Respiro de tu aroma como respirar el aire Me cuesta demasiado mirarte todo un día Me he vuelto un adicto al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo tu sonrisa Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Y esa voz tan exquisita cuando me dices Porque este amor llegó para quedarse como se quedó Un recuerdo, un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Y porque siempre serás amor Mi mejor regalo chiquito Por nada cambiaría la dulzura de tus labios Y esa voz tan exquisita cuando me dices Porque este amor llegó para quedarse como se quedó Un recuerdo, un sentimiento nuevo que nació de una mirada Por más que lo he intentado no consigo las palabras Para que te des cuenta que sin ti yo no soy nada Jamás me cansaría de mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre despertarme a tu lado Besarte los ojitos y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida mi mejor regalo Mi mejor regalo Eso Y así le canta Que se escuche Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es por ti Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Moviendo Moviendo A ver la reina, la cintura, la cadera Moviendo Eh, 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 eh Arriba la mujer Se gozó Sí, pero con los primos de Durango Oiga Ahora se me queda Porque me siento así Pensando solo en ti Como se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo es por ti Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por mí comprendí que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por mí comprendí que sin tu amor No puedo vivir Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo 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 Sabor Muévelo, muévelo Te queda Báilelo, báilelo Muévelo, muévelo, muévelo Para que lo baile, dice Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Los coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Bueno, rica Y arriba las coloreteadas Se presentan ¡Vamos a Zacatecas! ¡Vamos, Zacatecas! ¡Vamos a Zacatecas! ¡Vamos, amor! Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada, con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando, todos empiezan a gritar Ahí viene la colorateada, bailando muy suavecito Ahí viene la colorateada, no se atraviesen por favor Ahí viene la colorateada, bailando muy suavecito Ahí viene la colorateada, no se atraviesen por favor Suavecito, que rego, gros saborcito mi reina Entre Madrid, con pleno rojo Su, 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 su ¿A poco no se la sabe? Ahí viene la colorateada, bailando muy suavecito Ahí viene la colorateada, no se atraviesen por favor Ahí viene la colorateada, bailando muy suavecito Ahí viene la colorateada, no se atraviesen por favor Y el avión Muevelo mi reina Suave Eso Ay chiquitita, y tú sabes que te esperaré el tiempo que sea necesario mamacita Mucho cariño para todos los enamorados, como dicen, nos ayudan Si alguna vez, quieres volver, ahí estaré, en ese lugar, donde te hice mujer Esperaré, todo el tiempo que sea necesario, y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como eres Y te esperaré, el tiempo que tú quieras, pero con los primos de Durango Si alguna vez, quieres volver, ahí estaré, en ese lugar, donde te hice mujer Esperaré, esperaré, todo el tiempo que sea necesario, y viviré, con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré, porque sé que tú me quieres, como solamente a ti te estoy queriendo No olvides, que en el mundo existe alguien, que te espera y te acepta, tal como eres Puro fresnillo, sacatecas, mi raza Para mi chiquita Te perdonarán, te perdonarán, te perdonarán, te perdonarán Me perdonarán, te perdonarán, te perdonarán, te perdonas Pero la verdad estoy muy ocupado Márcame mañana pero te lo advierto No estoy interesado Te perdonaría pero a quien le importa Perdonar a alguien que abusó de tonta Ya cambié tus besos por otros más dulces A los de tu boca Y dice Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un Un minuto Bailamos las chicas guapas Sí Un sabor con los fríos Te perdonaría pero no es el caso Me equivocaría si doy ese paso Ya no habrá tal boda Ni cura en la iglesia Ni tan cocolazos Te perdonaría si fuera un idiota Pero te daré en el alma con mi bota Pero te daré en el alma con mi bota Me comí tu cuerpo algunas ocasiones Hoy prefiero Hoy prefiero Te perdonaría pero no es lo justo Sería como hacerme yo mismo un insulto Explícame todo lo que se te antoje Te doy un Un minuto Un minuto ¡No bailamos! Las fiestas no van a bailar, quien lo viene a disfrutar No queremos apretar, que se aprieten al bailar A todas las señoritas, que sean de ahí estás estando Queremos que se animen, si alguien las quiere bailar Queremos que todas bailen, si alguien las quiere gozar No queremos apretar, venga vamos a bailar Baila, goza, daré gusto al corazón Ríe, siente el ritmo de este sabor Las fiestas no van a bailar, quien lo viene a disfrutar No queremos apretar, que se aprieten al bailar A todas las señoritas, que sean de ahí estás estando Queremos que se animen, si alguien las quiere bailar Queremos que todas bailen, si alguien las quiere gozar No queremos apretar, venga vamos a bailar Baila, goza, dale gusto al corazón Ríe, siente el ritmo de este sabor La vuelta despacito para las solteras Chiquitita Tal vez algún día te voy a olvidar domacita Pero por una de fresnillo mi copa Mucho cariño Tal vez Ya voy a arrancarte para siempre Tal vez Tal vez me duerma y no vuelva Quizás nunca Más de esto Y no escucho el grito a las mujeres Y échale primo Para todos Para todos los que andamos bien enamorados Y acuérdense con que lo mando yo A ver como dice Que se escuche Tal vez Ya voy a arrancarte Tal vez Tal vez me duerma y no vuelva Quizás nunca Más Tal vez La soledad te corre de mi mente Tal vez todo este amor Que aquí me dejas De repente Quizás en otros Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi Te necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi Si ya no sabría latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Arriba los enamorados Quizás en otros Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez Tal vez Dice Tal vez todo esto pase Pero hoy mi Se necesita tanto, tanto Se moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi Si ya no sabía latir Si ya no sabía latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Y no llores A ver toda la raza El ambiente Tengo de los Trabajo arriba Que suena bien ¡Eh! 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 Se grito a las soltadas Hermosa ¿Dónde andan los parranderos? La raza que andan pisteando No los veo Saludos a todos los compas Que andan en la pisteada Que andan en la parranda ¡Eh! ¡Eh! Para todos los compas Que los regañan por parranderos Y arriba las mujeres Parranderas también ¡Claro! ¡Vámonos pues! Por favor A todos los compas A todos los compas Que los regañan la mujer ¡Ahí le va! ¡Vámonos! 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 Porque me desprecias amor cuando ando tomando Si hace tiempo te raro de ti, me está consumbrando Hoy regreso a la casa pensando que me estás guardando Unir que el cariño en tu cuento se me está irradiando Y cuando nos conocimos te dije que yo era un paradero Y tú me confesaste, subí mi puerta y así te quiero Puse el whisky, el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Puse el bolche y el agua parate, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Y puro sabor Con los primos Porque me desprecias amor cuando ando piseando Si hace tiempo que lo advertí, me está consumbrando Hoy regreso a la casa pensando que me estás guardando Con el cariño en tu cuento se me está irradiando Y cuando nos conocimos te dije que yo era un paradero Y que tú me confesaste, subí mi puerta y así te quiero Puse el whisky, el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Puse el bolche y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Y que tú me confesaste, subí mi puerta y así te quiero Puse el whisky, el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Puse el bolche y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de parra con mis amigos y la soniza de una bolada Somos dos, dos enamorados de un amor Dulce, libre y claro, al soñar Vamos con su apoyo, encerrando el mundo entre las manos Quiero, tú me miras y sé que te quiero Quiero, y me enredo en tu pelo y te quiero Y en tu mano yo siento el calor de ti Esta vida mi saquero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un peor que llega hasta el cielo Y tengo como te siento y ya somos dos Hoy somos enamorados, somos dos Dos enamorados de un amor Dulce, libre y claro, al soñar Vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se dan Todos con el alma, viento y mar Armura desatada que al final se fruta en el alba Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y en tu mano yo siento el calor de ti Esta vida mi saquero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un peor que llega hasta el cielo Y tengo como te siento y ya somos dos Dos enamorados, somos dos Dos enamorados de un amor Dulce, libre y claro, al soñar Vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se dan Todos con el alma, viento y mar Armura desatada que al final se fruta en el alba Y somos dos, dos enamorados Dos enamorados, por prestigio, sacanteca, mi compa Muevanos, muevanos, muevanos Quiero Eso, esos enamorados Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Cosa Tendiendo todo lo que es poder ¿Cómo dice? Ya Te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú Y yo Donde Y el amor que me jurabas sin tu Paz Y donde quedó el amor chiquitito Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie quien te amará Así como yo te puedo amar Claro que te escucha Claro que te escucha dice Ya Te vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y yo Más fuerte dice ¿Dónde? ¿Dónde? Ni el amor que me jurabas sin tu Paz Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Acortándome Y tú Y yo Qué bonito canta ¿Dónde? Ni el amor que me jurabas sin tu Paz Y por qué tú has sido como eres Y serás Y serás mi retorno Me preparas Con esa lluvia Y me lo llevas a la cama Te esperas cada día Y llenarme de tu corazón En tu carita hermosa Se refleja la ternura Hay miles de razones Para amarte con locura Respiro de tu aroma Como respirar el aire Me cuesta demasiado Mirarte en todo el día Te he vuelto un adicto Al llenarte de caricias Por nada cambiaría en este mundo Tu sonrisa Por nada cambiaría La dulzura de tus labios Y esa voz tan explicita Cuando me dices Porque este amor Tú has sido en mi vida Mi mejor regalo Mi mejor regalo Mi mejor regalo Por nada cambiaría en este mundo Por nada cambiaría Y yo te digo las palabras Y yo te digo las palabras Para que te descuentres Que sin ti Yo no soy nada Jamás me cansaría De mirarte a los ojos Con la ilusión de siempre Despertarme a tu lado Besarte los ojitos Y decirte tiernamente Que tú has sido en mi vida Que tú has sido en mi vida Mi mejor regalo No escucho a las mujeres Enamorar Estas seguidas Hermosas Ya nos vamos Muchas gracias a todos ustedes Ya saben que los queremos mucho Hasta la próxima Dios los bendiga a todos Con permiso Hasta la próxima Mi perdido Zacatecas Arriba prestido Zacatecas Muchas gracias Hasta la próxima Con permiso Gracias Ya nos vamos Con permiso Un saludo a tu padre A las hermanas A las reinas hermosas Puro Río Grande Chiquita Muevelo 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 Que soy a la tambora Hasta la sierra De Durango Vengase Vengase Muevelo 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 Venga, venga, venga Zopatane, zopatane Así se la va Y hasta parece que tú me ves por sobrereca también Por ofrendirlo, mi papá Por Zainanto Ahora sí hay que aprovechar Y arriba, ofrendirlo, primo Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!